Todo va a salir de arriba hoy. ¡Pues SMG! ¿Qué? ¿Me graba demo? Record match... ¿No pusiste stop? No, todo bien. Eso que te aparece... Esos diálogos rojos, ignóralos. Si se te graba demo igual. ¿Aseguro? Si, si, si. Es normal. Porque son errores de color del mapa. Solo eso. ¡Uy, Dios! Ah, no, papas. Simón. Creo que tengo que mirar mucho atrás, ¿no? No hay, no hay smoker, no hay smoker. Pulseamos, ¿no? Sí, gana, gana. Sí. Sale TAM de hecho aquí. Está el tipano, sí. ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Es el pushearlo. ¿Pulsearlo? Hay un carro acá adentro. Sí, sí. ¿Pulsearlo? Vamos a pulsear al TAM. A pulsearlo. ¡Jajaja! Mira, está ahí subiendo, weón. Vale, 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 vale. Que, vale, vale. Lo vas a asistencia. Voy a decir bien el carro, ya. Cubra uno, cubra uno. Técnicas de Sonic. Es por acá, tienes que subirte acá en los costaditos en los que ir. ¡Armas por aquí! Tienes, tienes. Tienes, tienes. Tienes, tienes. 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 Estoy por acá, porque, mira. Levanta el golpe. Cállemelo. No te vas firme, todo. ¡Disparando, todo, todo! ¡Aaah! 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 ¡Mira, mira! ¡Pixel! ¡Pixel! ¡Fuera! Levanta, 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 gordo. ¡Levanta, levanta! ¡Cometela acá! ¡No importa! ¡Te dejaré, pero ¡Levántate! Otra. ¡Aaah! ¡Ya, mira! ¡Pero no te vas a matar. ¡Pero no te vas a levantar, güey! ¡No te vas a levantar, güey! ¡No te vas a levantar, güey! ¡No te vas a levantar! ¡Seguro! ¡Se vuelve, bot! ¡Se vuelve, bot! ¡No sé! ¡No has puxado mucho! ¡Oh, no sé! ¡No, joder! ¡Saca, no te vas! Sí, sí, estaba poquito de vida. Yo no puxé tanto, güey. ¡Veis si puxaste, amigo! Siento de diferencia bastante. No tanto, no tanto. Es que más me concentré en el hit. ¿Vos me estres de todo? ¡Pistolas! Sí, sí, está enfermo. ¿Confirmas? Sí, ma' BMW, dice. ¡ 써�말! ¡Está muerto! Cuidado con... ¡Está muerto! ¡Puta madre! El toque te deja a ti ¡Está meto loco de menos bonus! Bueno, no los bajan bonus Simón de la... Simón de la mona Luego... Por acá, por acá ¿Quién está? ¿Quién te lo está gustando? La tomo ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Arrua, arrua! No, Yoki ¡Mata! 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 ¡Recarga! ¡Yoki, hunter, smoker! ¡Oy! ¡Hala, mierda! ¿Qué pijote? No, eso es lo que... Tiene que le... Tiene que le golpea Tiene que le golpea ¡Una, tú vas! ¡Una, tú vas! ¡Una, tú! ¡No, no, no! ¡Una, que! Ah, pensé que también... Si, lo maté, lo maté. Me saló... no, le di una bala, me saló y lo maté. Este es un melee, pego. Tanta hueva que eres un melee. No. Ese huevo... Uy. Chipeas eso, amigo. Mite, mite, mite. Quiero ir por una meleta y me aburrió. Mite, porfa. Cuidado, ah. No saltes nomás. Mite. Atentos, hay una tira. ¡Mirad! Uy. Huele un huevo. Uy, casi, muero. No, rociamos, rociamos. Nos tiramos. Pego que nos salveamos. Ay, a este me cago ahí. Ay, que escogiste un día para llevar un traje blanco. ¡Au! Lo echamos. No, no, no. No, no. Tama, chisade. Si, un refugio. Si, un refugio. No se puede por la fernanda, a ver qué va a ver. ¿Vas a ver? Mira al sol. Uy, es como Pixel, es como el de la neta patineta de tu caleta. Qué mierda caleta. Me río, me río, me río. No, 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 es como se manda la mona. Chistes de México. Mexicano, güey. Ya, Pixel, nos estamos enfrentando a Tanitos, güey. Mi equipo, mi equipo Tanitos, mi equipo contrario, Tanatos. Literalmente me estoy enfrentando. Qué buena es. Joder, ahí acaba. Acabo yo. A la mierda, mejor no me digas, mejor no adentro ya. Mejor deja que... No, no tengo, no tengo rocket aquí. A la campaña se ir, mira, bueno, creo. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no jala, güey, afuera. No, no jala, me metí un ariente, güeyo. Los árboles cubrían. ¿Puedes por mi carro? ¿Me dará tiempo? Sí, 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 sí. Sí, es hora. Ya si estás en bot, puta. Es el que está abajo. No, yo creo que no. No. Casi se está abajo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. No, tienes que meterte al hueco, por la parte del hueco tienes que meterte. Al fondo vas a ver un carro. Go, go, go. No, 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 no. Ponte baja. No, 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 no. Ya. No, 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 no. ¡Uy! ¡Volver, no, no, no! Volver, no, no, no! Qué arriba. Igual no le iba a maquería. Casi la cago. Vuelve. No, 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 no. Lo siento cómo es una traca. Casi tú, 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 tú. Lo siento. ¡Pum! ¡Oh, se fue! ¡Ya, hey! ¿Está ahí, estoy? ¡Oye! ¡Bua! 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 ¿No te vas? Oye, oye, Alex te quiero enseñar algo, wey ¿Otra vez? Uy No, 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 pero después, después, después... ¡Qué chucha! Ya, pero... ¿Ya fue? Mandaron GG Oh, pero no dijeron GG nada No, lo dijeron en el privado O sea, en su chat de equipo Me saca including the gun No, no das ¡Uy, ¡wagir chus! Ay, un besote, ah... Me cae bien el PPP y por este la vas a desayar Obviamente no, es metafórica, fe puta madre Se fueron todos, nadie dice nada, me quedé solo